Tras 25 años de estar en emisión, el 24 de marzo del 2023 terminó el anime de Pokémon y también terminó el fin de la era de Ash como protagonista. Personalmente, fue un largo camino el que tuve que ver recorrer a Ash. No para cumplir su sueño de ser entrenador más fuerte, porque eso de ser siempre el mejor es un invento del doblaje de 4Kids, sino que Ash siempre ha sido alguien que anhela conocer nuevos Pokémon. No niego que no le gusten los combates, solo que su forma de entender los sentimientos de otros es a través de una batalla Pokémon. Fue a través de un combate Pokémon que logró conectar, no solo con sus mejores amigos, sino también con sus rivales. El mundo Pokémon siempre me ha parecido un lugar fantástico, y si bien tiene algunas cosas raras como que los niños se vuelvan adultos legales a los 10 años, o el registro de que hubo matrimonio entre Pokémon y humanos, ¡Ah! Y claro, el mame de Vaporium. A pesar de todos estos desvaríos de este universo, sigue siendo un mundo fantástico y uno al que me hubiera gustado visitar. Pero hay algo que no me cuadra. Ash es una persona de este mundo de fantasía, pero tiene algo diferente, algo que lo hace sobresalir. Ya que, aun cuando debe sentirse un poco insensibilizado a la exposición de los Pokémon, porque vamos, convive con ellos desde siempre, simplemente él no parece hartarse de verlos. Es como si Ash fuera un fanático entre fanáticos de Pokémons. Pero él no desea realmente ser el entrenador más fuerte, solo desea conocer a más Pokémon. Creo que es algo que malentendió 4Kids al adaptar la obra del japonés, luego al inglés y luego al latino. Ellos creen que Ash es una especie de Goku que busca ser el entrenador más fuerte, y que solo busca atraparlos a todos, cuando en realidad solo es alguien que quiere llevarse bien con todas las criaturas de este mundo. Para sustentar mi punto, te pido que escuches la versión latina del Opening 1, y compares la letra con la versión japonesa. En esta versión, la letra hace énfasis en la aventura y la amistad, y no se centra tanto en lo de atrapar a todos los Pokémon y hacerse fuerte. Pero el objetivo de conocerlos a todos de Ash es algo complicado, porque cada cierto tiempo se agregan nuevos Pokémon. Esto hace que su meta no pare de alejarse cada vez más de él. Pero, ¿es esto una mala noticia para Satoshi? Pues creo que no. Ash realmente desea conocer a todos los Pokémon, y saber que siempre existieran nuevos Pokémon, solo lo emocionaría más. Y porque quiere conocer a estas criaturas, es que sale de viaje, y al inicio conoce un Pokémon legendario. Criatura que al día de hoy ya sabemos quién es y lo que representa. Pero al ser Pokémon, una franquicia de 25 años y de distintas temporadas, fue dirigido por varias personas, y cada persona a cargo, en su momento, implementó su propia visión del anime. Por lo que... Creo que Ho-Oh al inicio tenía un papel diferente. Un papel donde no solo se limitaba a ser un Pokémon legendario que presentaría a la siguiente generación, sino que a algo más. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la última serie de Pokémon? Aim to be a Pokémon Master es una serie de 11 episodios que fue hecha no como clímax de las aventuras de Ash, sino como epílogo. Porque la historia de Ash ya tuvo su clímax, y esta fue la pelea contra el entrenador más fuerte del mundo, Lionel. Es inevitable hablar de esta última temporada sin hablar de todo el trayecto de Pokémon, y es porque este epílogo se encarga de hacer homenaje a todo el anime. No es casualidad que Misty y Brook volviesen, no es casualidad que los antiguos Pokémon de Ash también vuelvan, y no es casualidad que Ash vea un arco iris al final del último episodio de Pokémon, al igual que en el primer episodio del anime. Durante los 9 primeros episodios de este epílogo, vemos a Ash hacer lo mismo que hacía en cada temporada. Vemos cómo conoce a Pokémon y es aceptado por ellos. Pero el episodio 10 cambiaría esto, ya que Latios no es alguien que lo acepte, y esto rompe el mensaje que la serie ha estado dando en el epílogo. Y que Shigeru, o Gary en este lado del charco, le hiciera la pregunta del episodio 11, solo le complicó las cosas. ¿Qué significa realmente ser un maestro Pokémon? La serie nunca ha sido clara con respecto al significado de esto, pero gran parte del fandom también ignoraba esta pregunta. Hasta ahora. ¿Significa acaso ser el entrenador campeón de una liga? Si fuera así, su meta hubiera terminado en la Liga de Lola. ¿Caso significará ser el entrenador más fuerte? Actualmente lo es, pero aún así se siente perdido y en cierta forma estancado. Es debido a que se siente así que pasan muchos días, y a la vez se siente que no avanza nada. Este estancamiento de Ash es retratado con la toma de sus zapatillas nuevas. Ash, por alguna razón, se rehúsa a usar las nuevas zapatillas que su madre le compró, y esta toma sale varias veces a lo largo del episodio. ¿Será esto una forma sutil del anime de informar al espectador que Ash siente que su viaje a Pokémon está estancado? No es casualidad que este estancamiento se dé justo cuando ella sienta que está en el culmen de su carrera, sino que también tras la pregunta de Gary. Realmente Ash nunca se había puesto a pensar en qué significaba ser un maestro Pokémon, y bueno, no lo culpo. Quizás simplemente el director de la primera temporada tuvo planes para esto, pero como el anime se largó, y el personal de la primera temporada se fue, la idea quedó ahí, y nunca se reutilizó como otras subtramas. Si tuviera que aventurarme a hacer una hipótesis, creo que el acto de que un Pokémon tan ilusivo como lo es Ho-Oh, se haya dejado ver por un novato Ash, significa que en cierta forma, él reconoce a Ash como un buen entrenador. Y esto, porque en las primeras entregas legendarias en la Pokédex, se nos dice que viaja por el mundo, revelándose a entrenadores de corazón puro. Ash siempre tuvo las cualidades para ser un maestro Pokémon, y así como Ho-Oh es una especie de deidad aceptada entre todas las criaturas de este mundo, Satoshi también quiere ser alguien aceptado por todos los Pokémon, y es por eso que empezó su viaje. Pero el rechazo de Latios hizo que Ash reflexionara sobre qué era exactamente ser un maestro Pokémon, y cuando la tormenta paró, halló su respuesta. Hasta entonces, la única pista que teníamos sobre qué era la meta de Ash, vino por parte del director, Konihiko Yuyama, quien había calificado el sueño de Ash como un sueño tonto e infantil. Y eso es porque, durante la lluvia, Satoshi entendió que ser un maestro Pokémon, realmente significa ser alguien aceptado por todos los Pokémon del mundo. Y esto es una meta sin final. Sé que Ash, en cierta forma, ya hacía esto a lo largo del anime, pero era diferente. Hasta entonces, Satoshi no se había puesto a pensar en qué era ser un maestro Pokémon, pero probablemente tenía el presentimiento de que viajar por el mundo y conocerlos, lo acercaría a eso. Y el encuentro con Latios solo hizo las cosas más claras para él, con respecto a definir su meta. Y una forma que tiene el epílogo de mostrarnos que Ash quiere el reconocimiento de los Pokémon, es precisamente mostrarnos a los Pokémon que antes solían ser agresivos con Ash, ser amables con él. Ya no vemos a Spearrowes o Beatrills atacándolo, sino que debemos aceptarlo y reconocerlo como un entrenador digno. Pero para poder desarrollar los valores que Ho'hu vio en él al inicio de su viaje, Ash debe seguir con sus aventuras por el mundo, para poder forjar este vínculo con los demás Pokémon. Y todo esto mientras Ho'hu sigue explorando el globo en búsqueda de entrenadores de corazón puro. Si bien las aventuras de Ash ya han terminado, en realidad las aventuras de Ash continuarán, solo que... ya no estaremos ahí para verla. Muchas gracias por llegar a esta parte del vídeo. Siento que se ha sido un poco corto, pero bueno, no planeaba flyarme tanto. Recuerda que también puedes seguirme en mis demás redes sociales por novedades del canal. Te saluda Konejo Taco y hasta pronto.